¡Suscríbete! Un shalalala conocido por los alias En las buenas y en las malas En el nombre de Dios gracias Genera desconfianza ¿Quién cuida de tu espalda? Creer en Jesucristo Podría ser quien salva Como dijo el ciego Espero ver mañana Cubro mis ojos Respiro y todo canto Flyzone Ahora siente la sensación De mi vuelo en viaje pleno Esto ya no paro Hoy voy a liberar el sinsabor Dolor, confusión Que la pena me dejó Flyzone Ahora siente la sensación De mi vuelo en viaje pleno Esto ya no paro Hoy voy a liberar el sinsabor Dolor, confusión Que la pena me dejó Zona de vuelo como en la NASA Sé que mayesca se comparte con los socios Y el cohete se lanza Para el planeta el cometa Furia pro es la amenaza Para la religión el enemigo es la iglesia Para nuestro amor los prototipos De esta sociedad sucia Vida necia Vivir entre ritmo hip hop Noches bohemias y poesía Es la profecía Que me tendría el cosmos Para la vida mía El presente se fundamenta en el pasado Debo aprender de mis errores No sufrirá amnesia Gran talento Pasión, dedicación Mulato No le teme a la competencia Gran talento Pasión, dedicación Yolato No le despoca la competencia Zona de vuelo Fly away desde el suelo Pa' la calle el anzuelo En la escuadra los gheros Suena hip hop de primero A un de grumpu de rapero La clica riega música Por el mundo entero Familia de lúmero Cripa un cuero y se prende A punta de rap Mi barrio se enciende Sin saber cómo es Rap arpable Dependía con mi llave La zona Cuando la playa La loma O estilos Tengo más cuadras Cintas Varias vidas varían Dedico poesía Soy yo a la policía Solo rap De noche y del día All day Que María Como siempre lo haría Fly zone Ahora siente la sensación De mi vuelo Viaje en pleno Esto ya no paro Hoy voy a liberar El sin sabor Dolor Confusión Que la pena me dejó Fly zone Ahora siente la sensación De mi vuelo Viaje en pleno Esto ya no paro Hoy voy a liberar El sin sabor Dolor Confusión Que la pena me dejó Slowly El rap del ghetto Dice like me Like me Slowly El rap del ghetto Dice like me Like me